Sí, el Club Código de Cruz donó un respirador y allí están autoridades del club, pero también está la Ministra de Salud Ana María Nadal con Julián Cháver y seguramente hablará de lo que acaba de decir Alberto Fernández. Juli, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están compañeros? El gusto es saludarlos. Como ustedes dicen, la Ministra a mi derecha y un poquito más a la derecha, el respirador con lo importante que... Venga Ministra, venga que lo... Lo estamos mostrando. Con lo importante que esto es, junto con el respirador también la gente que lo maneja, porque si no, no sirve absolutamente nada. Bueno, el gusto es saludarla y que nos dé algunas informaciones de cómo estamos hoy en el sistema de salud. ¿70% de ocupación estaban manejando a esta hora? Sí, bueno, estamos como lo hemos dicho ya en otras oportunidades, con el sistema de salud exigido, pudiendo dar respuesta, pero exigido, con un 70% de ocupación de camas de terapia intensiva. Así que bueno, haciendo realmente los esfuerzos para poder atender y tener el sistema de salud disponible y aumentando también en la medida que se haga falta la capacidad de respuesta para atender los casos de coronavirus, que bueno, venimos y ayer tuvimos un aumento, pero para poder continuar teniendo la actividad y como está Mendoza, en este momento, teniendo un sistema de salud capaz de poder dar esta respuesta. ¿Qué significa exigido, entendiendo que casi 200 casos ayer y para adelante podemos tener varios días con ese número? Claro, significa que bueno, que hay en primer lugar una alta rotación de camas, de camas que se van ingresando las personas por los hospitales, están siendo evaluadas, luego derivadas a centros extra hospitalarios, en el caso de que tengan pocos síntomas o sin sintomatología y también exigido desde el punto de vista de la utilización de camas de pacientes que se internan, que tienen coronavirus y que cursan con algún tipo de neumonía o de infiltrado o de alguna situación, fiebre, que no son pacientes que sean posibles de externar o de aislar en un espacio extra hospitalario y esto requiere el cuidado en el sistema de salud. Y por otro lado, bueno, el aumento de utilización de camas de terapia intensiva. Estamos viendo un respirador, ¿cómo estamos con la gente que necesita respirador y la cantidad de respiradores? ¿Tenemos un número de eso? Sí, hoy por hoy estamos con una posibilidad de dar respuesta, cantidad de respiradores tenemos, el sistema de salud también puede ir ampliando su respuesta en cuanto a poder sumar más respiradores a espacios hospitalarios que se adecúen como terapias intensivas o terapias intermedias, en donde depende el cuidado que necesite el paciente, se lo puede ir proporcionando y en ese sentido estamos en condiciones de poder ir ampliando un poco más la respuesta. Pero esto sin duda va a depender del aumento de casos y cómo vayan creciendo estos casos y es donde, bueno, como siempre decimos, apelamos y fundamentalmente durante estos tres días, que van a ser tres días de un fin de semana largo, volvemos a apelar a la toma de conciencia de todos los ciudadanos al cuidado de la salud personal, al cuidado de la salud de las personas que viven con nosotros, de los amigos, de la familia y fundamentalmente al cuidado de las personas que son población de riesgo, que sabemos da por cómo se comporta la enfermedad, que van a ser las personas que van a utilizar los recursos como lo que es la terapia intensiva o los respiradores. Entonces apelamos a esto y en este fin de semana le pedimos, sobre todo con la celebración del Día del Niño de por medio, por favor, que seamos responsables y nos cuidemos mucho. Acaba de decir el presidente, usted me va a decir si en Mendoza tenemos la misma situación, que las reuniones sociales son el principal foco de contagio en este momento. Sí, las reuniones sociales, sí, y lo hemos dicho, y de hecho si ustedes lo ven, hemos tomado la decisión nosotros con mucha anticipación, si bien se han abierto actividades vinculadas con el empleo y el sostenimiento económico de las familias, hemos sido restrictivos en cuanto a las reuniones familiares, si bien no es un hecho lindo no poderse reunir con la familia de ninguna manera, pero sí constituye uno de los momentos en donde hay mayor riesgo porque ahí es donde en la familia ya estamos, nos relajamos más, cuidamos menos los protocolos de distanciamiento, son espacios que constituyen un momento de riesgo para los contagios. De hecho, cuando nosotros analizamos epidemiológicamente los casos, hay muchos casos vinculados a las reuniones familiares y ampliadas y la conviviente y también la ampliada. Ministra, ¿alguna restricción que se esté estudiando por estos días? ¿Alguna nueva restricción? Esto lo vamos a ir viendo en estos días, el martes, ustedes saben, se vence el decreto que tiene la provincia en donde establece las condiciones actuales de restricciones, bueno, y el gobernador y lo, con su, con su, iremos evaluando en estos tres días cómo van avanzando la situación y se tomará la decisión el martes, será el gobernador quien lo comunique. ¿Están suspendidas las cirugías programadas? ¿Quién nos puede explicar de eso? Bueno, al respecto quiero comentar que hay una resolución que se publicará hoy que tiene que ver con la suspensión de las cirugías que pueden ser postergables y que no constituyen ningún riesgo de vida, ni para las personas, ni para nadie. En este sentido, todas las cirugías de urgencia vinculadas a la obstetricia, a la oncología, a cirugías cardiovasculares o lo que fuese que impliquen un riesgo de vida, estas cirugías no están suspendidas. Las cirugías que estamos suspendiendo son aquellas cirugías que se pueden postergar en razón de que no comprometen la salud de las personas ni la vida de las personas y de esa manera evitamos la ocupación de camas, evitamos la posible complicación y utilización de una cama de terapia intensiva y sobre todo también el personal de salud evitar la circulación y la menor circulación para poder tener el personal de salud disponible lo que más podamos para afrontar la pandemia. Esta medida es por 14 días hasta tanto tengamos, vamos viendo cómo evoluciona la pandemia, pero está vinculada ciertamente con esto, con la utilización racional de los recursos en situación de pandemia, pero de ninguna manera se suspenden las cirugías vinculadas con la urgencia o la necesidad crítica o el riesgo de vida de las personas. La última, en algunos lugares del país están esperando que estemos cerca del pico, ¿algo así se ha estudiado en Mendoza? Sí, estamos en meses duros, no hay certidumbre real de que este sea el pico, los casos pueden aumentar y esto se va a dar en un comportamiento, no va a ser Mendoza un comportamiento estimo individual, sino va a tener un comportamiento pandémico como el resto del país y bueno, nosotros todavía vemos que la cantidad de casos a nivel nacional siguen subiendo y a nivel provincial también. Entonces, bueno, iremos acompañando la cantidad de casos y cómo evolucionan, pero la cantidad de contagios, voy a ser insistente, depende mucho también de nosotros. Gracias, Ministra. ¿Julian? Julián. Julián. Ministra Ana María Nadal, bueno, contándonos la actualidad de este momento. Antes que se vaya, nos escuchás Julián. Crecen los casos en el país, lo decía el Presidente, lo sabemos, crecen los casos en la provincia, así que a seguir cuidándonos y el foco puesto en este fin de semana, Día del Niño, está prohibida las reuniones familiares y sociales porque está muy estudiado que en esas reuniones nos sacamos el barbijo, comemos todos juntos, nos relajamos y ahí vienen los contagios y es una complicación muy grande. Gracias. Gracias.